Ya es un hecho. Los diputados que siguen la tendencia de Hipólito Mejía renunciaron del PRD. 34 legisladores conformarán en la Cámara Baja el bloque del Partido Revolucionario Mayoritario. Nelson Arroyo y el compañero Cisnero han dado una demostración de interés, de democracia, que nosotros queremos felicitar. El vocero del PRM será Nelson Arroyo. Y en caso que la Junta Central Electoral no acepte el cambio de nombre, ellos se mantendrán bajo la sombrilla de la Alianza Social Dominicana. Es una decisión que no solamente tomamos nosotros los diputados, sino que ha tomado gran parte de la dirigencia tradicional del PRD, alrededor de un 90%. Sin embargo, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, restó importancia a esta decisión. Todo el que el ciudadano tiene el derecho a asumir la posición que le corresponde, pero si son 34 de 78, yo creo que todavía el mayoritario está detenado. Según Vargas Maldonado, en el PRD quedan 38 diputados. Juan Carlos Navarro, NCDN.